Saludos, damos y caballeras, soy Gordo Daimon y después de bastante tiempo que hace que no que no estaba por aquí, os doy la bienvenida tanto en directo como en diferido a esta nueva retransmisión en la que retomaré este reto que empecé hace tiempo de intentar superar el modo manía de dificultad en Streets of Rage 2, que lo llevo digamos que no tan bien como me gustaría, pero hay que ir echándole intentos de vez en cuando para ver si se consigue hacer la cosa y por qué no pues retransmitir algunos intentos de esto y vosotros me diréis lo que os parece y tal, lo que sí que ya lo iré diciendo para los que lo veáis en diferido también, bueno, pero en caso de que como no tengo a nadie aquí todavía en caso de que el sonido del juego esté muy alto, el sonido de mi voz muy bajo, que no se me oiga bien porque de todos es conocido ya la típica problemática de sonido que me da la máquina esta fabulosa con la que yo retransmito, así que si se me oye muy alto, muy bajo, el juego muy alto, se oye lejos, se oye mal se oye como con eco de lata, que suele ser lo que ocurre aquí, pues simplemente lo comentáis y ya está tanto en diferido como en directo, si luego esto lo subo también pues lo podréis ver y comentar si hay algún interés o no, hace tiempo que no juego a esto y vamos a echarle unos intentillos y si no salen bien, pues nos podemos poner a jugar a cualquier otra cosa y no pasa nada pues nada, vamos a ir empezando y para siempre, bueno como siempre lo primero para esto como ya he comentado en alguna ocasión es emplear el menú de opciones secreto este a ver si yo soy capaz de hacerlo, a ver, ahí está, para desbloquear el modo secreto de dificulta manía que ya he explicado en otras ocasiones, que ya sabréis como va, pero si no os lo vuelvo a explicar en el mando del jugador 2, estaba ahí, perdón, se me estaba pillando el cable del mando precisamente del jugador 2 ahí, ya lo he colocado en su sitio el mando del jugador 2, vale, tenéis que tener los dos mandos conectados esto funciona en hardware original y funciona en emulación de las dos maneras lo tenéis enchufado y pulsáis en el menú de opciones original, ¿no? al principio, como habéis visto, hasta abajo, hasta colocaros en options, ¿no? pero cuando hagáis eso tenéis que dejar abajo apretado, sin soltarlo pulsar el botón A y B al mismo tiempo y luego Start todo eso en el mando del jugador 2, os aparecerá este menú que permite seleccionar entre otras cosas la dificultad Very Easy que era una dificultad de testeo la dificultad manía, que era otra dificultad de testeo por la cual cosas seguramente los... perdón, si oís ruidos es que soy yo diciendo cosas con el micrófono como ya he comentado en alguna ocasión los desarrolladores del juego seguramente tenían este modo de dificultad ahí para... como testeo, como os digo, como prueba para ver lo que los enemigos podían hacer y lo que no y tal y nos imaginaron, supongo que nadie se iba a volver tan loco como para intentar superar esto en estos modos de dificultad así de burros y de hecho hay gente que ya lo está consiguiendo lo superan, sacan partidas de acabar con 9 vidas o más se pasan el juego, ha habido incluso ya un no death o sea, pasarse el juego entero sin morir ni una sola vez en modo manía que lo ha conseguido el señor Anthopants que es una puñetera máquina y también tenemos a otro jugador de esta comunidad de Streets of Breachos que es King Iopa que lo tiene a punto a punto de caramelo para conseguirlo también pero bueno, como yo lo que voy a hacer es poniendo el crédito empezando con una sola vida, como veis aquí se pueden poner en este menú extra, en el menú raro se pueden poner tantas como 9, tan pocas como una yo empezando en modo manía con una sola vida quiero intentar hacer el One Credit Clear sí que perderé vidas porque iré ganándolas a lo largo de la partida y si consigo algún día pasármelo del tirón, pues bien estará aquí también podéis escoger en qué pantalla queréis empezar para practicar viene muy bien, pero yo empezaré el juego desde el nivel 1 y vamos a ver y nada, pues aquí está vamos a empezar yo jugaré como de costumbre con el personaje de Axel y aquí empieza esto, ya vamos a ver qué tal perdón por los ruidos ya os digo que tengo estoy jugando con un micrófono aparte como no suelo hacer porque vaya, 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 vaya ya empezamos uy, 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 ¿cómo está esto hoy, no? sí que empezamos bien no me han dejado ni acabar de explicar lo del micrófono chacho ¿cómo está el tema hoy? lo que decía yo del micrófono es que el micrófono que viene de serie con mi máquina, ¿no? hace cobraros la mayoría de las veces y estoy intentando utilizar uno que es externo pero que si veis que funciona peor que el otro que me lo aviséis y volveré a usar el anterior a ver esto esto tiene pinta hoy de que va de que va a ser malo, malo, ¿eh? y de que hace mucho que yo no practico tiene pinta también vaya, por Dios ven para acá, hijo mío en ocasiones si veis que hablo poco que me quedo callado en ratos es porque estoy intentando que no me va a pulee la máquina porque la neurona que tengo se colapsa rapidito no puedo estar a demasiadas cosas a la vez me da lo justo para hablar y jugar y no hacerme pis encima hemos empezado un poco un poco en frío, ¿eh? míralo ese ya iba tirando el puño para arriba qué poca vergüenza tiene que no sabe lo que es ni lo ha conocido nunca a ver ¿veis? es que el modo manía lo que tiene es que el bicho o sea, te suelta el tortazo o sea, a la mínima distancia que esté de tortazo te lo suelta y ahí está y te lo come si es que no tiene más o sea, el modo manía es gestionar las tortas que te vas a llevar seguro básicamente darles tú más tortas a los bichos de los que ellos te dan a ti pero que tortas te vas a llevar o sea eso puedes tenerlo por seguro ¿veis? es que da igual es que, o sea el muñeco tuyo no reacciona no, no hay bastante velocidad para que reaccione a la velocidad de las tortas que caen aquí se trata, es en plan como si queréis llamarlo así un modo Iron Man o sea tortas te vas a llevar aguántalas sobrevive pero ¿veis? es que la máquina mirad si no es el signal este de quedarse quieto y pegar la cegada justo cuando sabe que a mí me va a enganchar que no tengo ventana de reacción pues esto es todo el rato así ¿eh? y con los lamentables esto es malo con los bicharracos que vienen luego con ninjas y kickboxers es aún peor pero bueno que si quieres sacar el reto y yo es que con las armas en este juego no se juegan a ver hijo mío sal de ahí si sé que estás ahí hombre vas a venir a querer darme una sorpresa ahora a estas alturas ya de la vida a ver ahora aquí si consigo sacar al García este sin cuchillo ahí está ¿veis? ahora saldrá sin cuchillo eso no lo sabíais si le tiras el tubo este normalmente saldría con un cuchillo al golpearle fuera de pantalla pierde el arma y ese arma no se genera ¿veis que no está por el suelo? esta tontería la descubrí yo hace poco que no sé si alguien más lo sabía pero mira la gracia que me hizo otra cosa no pero tonterías las que queráis ahora viene dentro de nada otro con cuchillo que se me pega siempre o sea yo sé que ese tío va a salir pero la cuchillada me la voy a llevar seguro y el puñetazo de este de regalo a ver el del cuchillo sal ya hijo mío si sé que estás por ahí míralo no pero es igual si es que es igual si es que si no me pega uno me va a pegar el otro al menos la suerte que tienes es que a los bichos estos los manipulas a los signal que si les das la espalda te van a venir a agarrar seguro yo creo que no llego al pollo o sea es que no llego al pollo yo lo voy a intentar bueno ya viene este corriendo no 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 me van a dejar veis lo que os digo no me van a dejar estos me ganan estos me van a tumbar o sea por fatiga por cansinos que son bueno pues he llegado llorando pidiendo la hora pero he llegado ahí está claro que sí porque es lo que os digo estos tíos te van a pegar el viaje cuando tú no puedas reaccionar toma tú intenta ir desapareciendo ya venga buen porretazo ahí toma esto es tuyo veis es inmune cuando pega el navajazo es totalmente inmune no le vais a dar con nada hay que o sea tiene una ventana de golpe o sea del golpe que le puedes dar una ventana de un frame o dos o sea ahí se agachará a coger los cuchillos que le caen a los pies y lo podéis medio agobiar al menos al menos este trozo lo hemos sacado a partir de aquí ya yo no garantizo nada a ver no devuelvo el dinero tampoco ves ya estaba el tío pegando la secada que ha hecho hasta el ruidito si yo no llevo o sea es que me ha venido vamos ha sido porque no le ha dado la gana ¿veis? yo me dejo ahí me dejo coger porque me resulta bastante más ventajoso que que me peguen la torta porque el agarre lo puedo aterrizar sin sufrir daño pulsando arriba y botón de salto cuando vas a aterrizar bueno lo puedes dejar apretado no hay que aporrear el mando con arriba y botón de salto con dejarlo apretado cuando te tiran caes de pie y es súper práctico a ver si no claro claro por supuesto tengo yo claro que tu torta tiene prioridad a todo lo que yo vaya a hacer estoy jugando bastante roñoso esto se puede hacer bastante mejor que no cuesta mucho tampoco os lo digo quiero decir hacer esto mejor complicado no es ahora viene una oleada de donovans y de gancias que como no tengáis cuidado os pueden amargar la vida aquí mismo porque son 70.000 y vienen por los dos lados sabes que si no te llevas una torta si evitas una te vas a llevar la otra y es de cajón o sea ya viene el otro por detrás y si quieres se queda detrás otro más y te pebes ahora es que como llegan por los dos lados no y aquí se trata de spamear el gran dupper a lo largo por lo mismo que a lo largo de todo el juego o sea que es que no tiene más misterio esto ahora venga aquí la manzana salvadora y vamos a ver la mujer esta cuántas ganas de marear la perdiz tiene pero estoy aquí estoy aquí la mía de dios ya os digo que si me escucháis mal si se oye el juego muy alto si se oye el juego muy baja o al revés me lo comentáis aquí por el chat y yo intento ajustarlo pero que vaya que también ya os digo estoy usando un micrófono nuevo que no sé no tengo que acabo de calibrar y nada bueno los gajes del oficio la vanguardia que diría Luiti un saludo le mando desde aquí a Luiti adiós vámonos no quiero ir para allá no me van a dejar voy a echar un trago lo digo por si lo vís tengo aquí mi infusión para sobreponerme a las penas del juego este y también porque tengo el cuello vamos que ahora mismo en vez de estar charlando lo que tendría que estar es acostado pero bueno mira a ver vamos a intentar uy uy vamos a intentar no morir me iba a decir algo pero ya mejor que no vaya con ideas uy ya está ves eso ya no le ha gustado hijo mío no seas así aquí te queremos todos me hace mucha gracia que aquellos dos se queden ahí atrás si puedo intentar que no se activen o sea si lo consigo me voy a reír un montón me hace siempre mucha gracia nooo ya está aguafiestas que aguafiestas eres y que tío cansino y ruina venga lo otro tú ayudando di que sí como el listo de la clase tío me quieres dejar ostras eso sí que no me lo esperaba vamos a coger esto ya no nos van a dar un disgusto ¿sabes? ahora toma eso que es tuyo vale y adiós onda venga ya os digo una cosa que después de tiempo sin tocar el juego este no viene siendo normal pasarse la primera pantalla del tirón una o dos veces me suele pringar a ver la segunda cómo va vamos a ver si oís también es posible que veáis de fondo que veáis como dos chirridos raros esa es mi silla la silla que tengo que no es silla gaming ni nada está más cascada que yo venga hijo mío deja de pegarme puñetazos y los chirridos ocasionales que puede que oigáis es la silla crujiendo cada vez que me muevo yo totalmente normal hijo mío a ver ahora saldrá un motero por aquí arriba vale cuando os fulmináis a los enanos estos si vais un poco rápido saldrá un motero ese y ya podréis avanzar y luego saldrán 70 moteros más y 400 no 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 o sea me ha pasado que he perdido vidas más de una vez en esta pantalla porque me salga el gran dapper para atrás tener al bicho acosándome por detrás y no tener la decencia de girarme a pegarle es triste triste ahí está este no 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 ya me la lío ya me la lío esto es por no acordarme yo este va a querer venir siempre a por el tubo siempre va a querer venir a coger el tubo pero como te pillé antes el a ti pero eso es porque no me he acordado yo que lo tenía que hacer de otra manera por falta de práctica de no jugar y esto pero aquí están saliendo moteros que ni existían o sea en la versión original se lo está inventando la máquina tal como avanza que te voy a venir que te voy a venir para intentar que no se generen para intentar que no se generen los moteros estos que vienen pues no se han generado no lo he hecho bien si vas lo bastante rápido puedes conseguir que estos dos no se generen no se genere uno solo no 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 pero oye la poca vergüenza o sea no se me ocurrió una cosa peor ¿veis? ¿veis el caracoleo que se traen? que se quedan como atrás cuando yo voy a pegar pues eso es de no tener vergüenza y ya está hombre que ve que voy a soltar la torta y se queda ahí atrás para que no le dé eso de nunca ha sido así vaya por Dios ojo con este me da bastante más miedo el motero que el signal ¿veis? por eso porque tengo una torta que te pega desde su casa y encima te tumba suéltame no quiero una contigo vale y te estampas ahí y te quedas ahí a ver ahora el caracuerno este ¿no? que no tiene delito también el monigot ¿ves lo que te digo? según a qué distancia le saltes te hace la chorrez esta vaya no si es que no si es que no mira lo que me has pasado por encima chaval no si me van estos estos me dan un disgusto a mi hoy si es que estos me dan un disgusto a mi hoy que de aquí tienes que salir con la vida entera con la barra llena y lo estoy haciendo como el pero vamos es que da pena verme jugar a esto que contento me tienes madre de Dios que contento me tienes un trago más es mal momento para ir tragando nada porque vienen estos coger la vida de aquí que para el one credit clear eso es importante uy me acaban de dar otra vidas de dos en dos aquí no hay miseria que falta buena me van a hacer no acaba de ser mala idea dejar que te cojan hacerlo a posta porque te pueden apartar de donde están los otros patinerosos te apartan te hacen espacio y volando por los aires corren más que andando en este juego eso eso es clarísimo ahora después de estos vendrá una aleada de surgers que son como los gancias pero vestidos en oro así más o menos en oro en un color chusco este que llevan y ojo con ellos porque también os pueden no saben pueden complicar el rato a mi lo que me tiene preocupado es el enemigo final de esta fase el jet porque cuando sale solo ya es bastante cabullete pero es que si dejas que te golpee de mitad de pantalla hacia la derecha te monta un tinglao que vas a perder vida seguro y aquí en perder vidas no interesa por lo menos hasta los ninjas de la fase 3 aquí mucho cuidado no paséis de mitad de pantalla ya no paséis que se genere este y lo dejáis ahí al solo mierda perdón pero es que ya lo tenía eh y ahí está esto esto lo vais a ver pocas veces que lo haga yo porque con lo torpe que soy que haya conseguido que me salga esto así de bien eh que hasta un taco se me ha escapado que luego los censuraré con un pito o lo que sea porque yo a mis tacos no me gusta soltar en directo pero me tendríais que ver cuando juego yo a esto que no estoy retransmitiendo tengo una boca que avergonzaría a un marinero venga de momento esto va todo lo bien que podría ir eh a pedir de boca vaya uy ostras es verdad que de puñetera mocha de puñetera mocha he pillado a este del tubo que ya no me acordaba que salía después sale otro amarillo igual que el con un tubo es que ni me acordaba de este tío oye no ostras que asco de puñetera iba a hacer ahí el dragon smash y el tío me suelta el puñete en el último segundo y me lo convierte en el defensivo si es que veis ahí está ah no venía con tubo este bueno pero que habéis visto que salir salía y ojo con ellos porque es lo que os digo tienen el puñetazo este que te toca y te tumba o sea y te pegan desde su casa me hubiera venido bien tener alguno de los cuchillos o tubos de antes porque lo tiras activas solo a uno te pegas contra estos dos de uno en uno y oye pues a ver siempre está bien ya veis que estoy spameando el el grand upper un montón pero es que jugando con Axel a hacer el one credit clear es de lo que se trata a ver hijo mío estoy aquí ya haciendo un poco de caso también tener en cuenta que los puntos los cojo más que nada porque todos los ítems que hay en pantalla laguean el juego ¿vale? mantener los ítems en pantalla hace que el juego procese un poquito más despacio y todo lo que podéis quitar de que esté en pantalla os va a hacer que la reacción o sea que el juego responda más deprisa ¿vale? también por temas puntos no será porque jugando en modo manía sacáis una cantidad de puntos que siempre si llegáis al final del juego a la fase 8 vais a conseguir los 90 90 109.990 y todo enteros ¿vale? lo vais a sacar todo si lo vais a sacar si llegáis al final el máximo de vidas que le podáis sacar un poco ya está esto es así ¿eh? así que lo que pasa es que puede venir bien si en un momento dado estáis aquello al borde del abismo y necesitáis una vida extra como el comer pues intentar llevarlo en punto bien ¿no? ahí he estado a punto he tocado el botón que no era y he estado a punto de no aterrizar la caída mira que bonito ¿veis? esto podéis usaros a vosotros mismos como saco terrero para cargaros a estos tíos es una técnica más como cualquier otra ¿vale? esto de la tontería esta que hago del salto atrás es también muy útil ¿vale? en algunas partes del juego esto es básico ¿vale? pero esto lo hace y lo hacen cuando toca la gente que sabe jugar a esto no como yo así que os recomiendo que os miréis algún vídeo de los personajes estos que os comentaba antes al inicio del vídeo ¿vale? Anzopans King Ayopa Brickman juega de esto también de vez en cuando todos ellos son streamers que podéis encontrar aquí en esta plataforma en cuestión a ver vaya tela claro es que me ha salido el dono van verde este que si dejas a los otros y no te tiran hacia la derecha el dono van verde lo puedes dejar para el final porque un dono van en combinación con estos tíos que te obligan a saltar un montón pues es peligroso porque está ahí esperando a pegarte el gancho ese a la que puede vamos este juego la dificultad viene de la cantidad de enemigos pero de la combinación de enemigos o sea los que vienen juntos están puestos con bastante malería tú hijo mío tenías que soltar el puñete es que no si no es que no naces o sea otro igual venga vienen aquí a dejar su contribución a la humanidad el puñete en toda mi cara a esto lo dejo ir activo a este pero ahí va a salir otro dono ¿vale? activo a este solo pero ahí a la que me acerque va a salir otro dono aunque es que no tengo ganas de estar peleándome con los dos ¿sabes? y esto el punchlock es tirando aburrido pero es muy seguro si activa este lo veis ya ven con el puñetazo los podéis engañar si yo a un donovan de estos le salto en el sitio me soltará el gancho igual creyéndome que estoy saltando hacia él esto también se les puede engañar para venir por aquí sería ideal venir con más vida con una barra llena porque después salen aquí unos ninjas que son una maravilla un primor y vamos y es no tener vergüenza a ver hijos míos ahí veis no si es que no están ayudando tampoco si habéis visto moverse el cursor del ratón es porque no ha tenido mejor idea ahora mismo mi ordenador que sacarme un anuncio que me ocupaba tres cuartos de pantalla cuando me estaba pegando con los GALSIA estos de antes que es que a mí lo que no me pase a mí de verdad que os lo digo que a veces pienso que la máquina este tiene o sea tiene mala idea propia y aquí pues ala esto es mitad técnica mitad restar hay que acercarse y pillarlos de uno en uno activar al azul y desarmarlo y con un poco de suerte pillar la katana esta no yo lo que voy a pillar es una somanta de tortas bueno tengo que intentar hacerme con esa katana ya para hacerle aquí el el truco del almendruco este no ya lo he hecho mal ya lo he hecho mal no si es que yo a ver entre que no sé usar las armas estas y que estos tíos me vacilan como les da la gana estoy aquí pero a poder ser no me la líes demasiado vaya bueno ahora ya hasta ahora estoy sin especial ya aquí aquí va a caer la vida yo contaba que aquí caería una vida si yo esto me lo imaginaba hijo mío de dios pues para ya está ya se llevó el juguetito se llevó su premio ya ya está me tenía el tío que amargar el rato con lo bien que iba yo es lo que tienen los muñecos estos los tenéis que enganchar a la primera chaval te voy a hacer comer eso chaval cuando te enganche te lo voy a hacer comer te lo voy a hacer comer y lo que viene después de comérselo también te lo voy a hacer pero quieres soltar ya ostras será cansi no el muñeco chaval pesado con un nene con un lápiz toma llévate eso también mira que bonito eso que nos ha quedado eso chaval esto parece un episodio de naruto ya y la de rato que llevo aquí que si esto fuera un speedrun ya me podía haber retirado hijo el favor te lo estoy pidiendo ya por favor hay que darse cuenta hay que darse cuenta lo que puede llegar a amargarle un gola tarde un bicharraco de estos te vas a quedar quieto buenas que tal no retraso ninguno encantado de tenerte aquí chulo chulo youtube debe ser no las siglas que tienes ahí nada nada yo vengo aquí que vaya rato me lo llevo el ninja este verde que acabo de cargarme me ha dado un mal rato y para que te cuento lo malo es que mira con la con la barra de vida que llevo ahora enfrentarme al jack que va a salir aquí con las dos electras pues va a ser un cachondeo una risa va a ser esto a ver vamos a intentar eliminar tantos PLL de estos como podamos antes de sacar a los otros aquí con cuidado a ver hijo que se active alguien aquí ya vale solo ha salido una electra no si es que no si es que no si es que no esto es lo que hay que hacer es separarlos que no os pillen así como están ahora porque están aquí apelotonados alrededor vuestro y os pueden amacar la tarde entera o sea y toda la basura que va soltando el otro la vas cogiendo tú todo lo que suelte la cuestión es separarlos que te dejes porque como no voluntad voluntad de ayudar lo que se dice lo que se dice no traen y como no tienen como no tienen barra de vida estos tres ostras de verdad estoy agobiándome estoy agobiándome mucho estoy agobiándome mucho yo creo que como pierdo otra vida aquí soy capaz de resetear y todo es que con los ninjas he perdido el oremu ya es casi una cosa y es que le queda un suspiro de vida pero va a seguir dando aquí la matraca el rato que pueda la mujer esta ahora aquí si entráis si oís ruidos es el micrófono este que os digo que estoy probando aquí mucho cuidado porque aquí hay un pollo para rellenarse entero pero ojo porque este explota esa cosa explota y si vendráis con muy poca vida os hará la puñeta y se os quedará cara de tontos yo la katana esta ya o sea ya habéis visto antes que yo usando las armas en este juego soy muy patán hay que tener un timing alucinante con las armas aquí y yo digamos que no lo tengo y este colega el coleguita de lila pues no ayuda tampoco la katana ya se ha quedado ahí vamos a pasar sin ella no nos queda más remedio por obra y gracia del cansino este y ya está pues esto es que no lo he explicado bueno lo he explicado antes cuando todavía no había nadie Streets of Rage 2 en modo de dificultad manía intentando bueno la idea es empezar con una sola vida y completar el juego sin gastar ningún continuo pero yo es una gesta que todavía no he conseguido y estoy lejos de conseguir en parte por la falta de práctica que tengo el juego parado desde hace bastante tiempo por cuestiones de trabajo y de jugar a otras cosas pues falta de tiempo falta de práctica y bueno el reto fácil no es veis lo que os digo el tío espera a tirarse a hacer la segada cuando ve que no puedo reaccionar y esto es con todos los muñecos igual pero bueno que por más veces que lo repita yo no van a dejar de hacerlo veis lo que te digo esto si es un reto que queréis intentar tenéis que saber a lo que vais a sufrir a rabiar a despotricar vamos esto es de todo menos divertido casi desde aquellas cosas que se hace más por cabezonería que por otra cosa ahora por aquí abajo hay a unos cuantos tíos acostados en la niebla ves y hay un icono de una vida por ahí también por ahí abajo pero cuando el cabeza buque este empiece a moverse que le dé la gana cuidado con él porque tiene un hitbox de lo más raro que se ha visto nunca en una consola de 16 bits que muchas veces te pega él a ti y tú no le das y si vas haciendo speedrun pues este tío es puñetero también ahora se levanta el que quedaba ahí claro que sí ves uno con el otro coleguitas desde la cuna vale ah di que sí buen cabeza volando ahí venga por ahí recojo esto seguimos vengo mal o sea por aquí vengo mal están los ninjas estos que me van a agobiar como en la pantalla de antes pero voy a intentar hacer lo mismo ahí está no 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 cosas raras a mí no me digas yo aquí no te he faltado uy no sobre todo ahora que me he quedado sin katana bastante malo es tener que enfrentarme sin katana al tío este bastante malo es buah que malo cuando se salen de la pantalla es que no veis no sabes lo que van a hacer ves te puede hacer cualquiera o sea una como esta y eso es lo que yo no quería que me activasen al jefe estando él aquí esto era lo peoncito que podía pasar aquí pero vamos a ver ahora este si le podemos hacer el el tinglado no vamos a poder no se va a dejar hijo no me estampes en el suelo más veces con una ya hemos visto lo que es no eso tampoco ¿veis? el truco es este engañarle para que salte no ahí lo he hecho mal no ahí lo he vuelto a hacer mal lo estoy haciendo mal llevo mucho tiempo sin practicar esto ya que haces hijo de dios ahí ahí sí qué rabioso qué barato es esto chaval llevo demasiado tiempo sin practicar esto y no se me está dando demasiado bien pero bueno hasta aquí de momento hemos llegado a ver a ver cómo se da la siguiente si el truco este a ver llevo mucho sin practicarlo se trata de que antes de que el tío se levante tú ya estés saltando para que él se crea que le estás haciendo el ataque aéreo y él quiera reaccionarte con el antiaéreo pero ya te digo hay que tenerlo bastante medido y si se sale de la pantalla tiene tendencia a hacer cosas raras ya no sigue la norma esa vaya pues ya está el garcía presentando su candidatura al más cansino de la tarde toma esto es tuyo uy los de los cuchillos no me acordaba esto ha sido chiripa es que ya os digo yo hace tiempo que no juego a esto ya no me acuerdo de dónde van saliendo los bichos el que viene con cuchillo el que viene con bidón el que viene con nada no me acuerdo no ahí se me ha comido el juego un input esto lo hace un montón el juego yo he dado el golpe para abajo y el golpe no ha salido el juego este se laguea es curioso porque la emulación imita hasta el lag o sea el lag del juego este y a veces se te come inputs le das al botón y no hace lo que tú quieres y esto pasa pero así de veces es otra cosa no sabes lo que vas a hacer con ese tubo lo vas teniendo claro ya ven aquí que vaya rato me estáis dando para venir por donde vengo que a estas alturas yo así ya tiene mala pinta esto ahora saldrá este aquí que miedo das que miedo das no sé si das más miedo o pena estoy aquí hijo de dios donde miras a ver rato malo aquí porque dentro del estadio comida hay tirando a boca hay que intentar que os zurren lo menos posible que se dice fácil pero pero no es y más que nada porque habiendo poca comida como hay si estáis persiguiendo el one credit clear el ascensor que hay al final del nivel 4 pues aquello es un sumidero de vidas o sea se me dejo que me agarre y me caigo y yo no entiendo por qué no he caído de pie podéis aprovechar los frames de invulnerabilidad que os da el arrojo el estampado en el suelo que tiene Axel para eso como acabo de hacer yo ahí no, no para adelante no hay que saltar y menos cuando están estos en pantalla así a esta distancia que les puedas clavar las rodillas pero de al lado suyo no ves estas cajas las ponen aquí dando la ilusión de que puede ser comida y solo son puntos solo saldrá la manzana justo cuando lleguéis a las dos electras estas que hay aquí que son graciosas graciosas y amorosas como son de graciosas en su clase eran las primeras siempre eso es bueno después de los de estos dos ahora ahí esa caja de ahí que no va a salir ni para mañana esta a ver ojo con estas dos hay que hacerlo así si no os la van a liar esto es ir a lo seguro ya habéis visto antes dos de estas cuando estaban con el Jack aquel el rato malo que me han dado pues ya sabemos a lo que venimos perdón si se van oyendo ruidos ya os digo soy yo ajustándome las gafas y el micrófono y todo a la vez luego cuando yo esto lo escuche si le hago un poquito de edición y tal veré la cantidad de ruidos extraños que habéis tenido que soportar si ahora no me dieran ningún golpe más no sería mala cantidad de energía para entrar al ascensor este pero bueno esto todavía decir aquí que no me teguen ningún golpe más es como pedir que me toque la lotería dos veces ¿veis lo que te digo? ahora aquí si podéis sacar a los boarding players de uno en uno os hacéis un pan aquí sí que se les puede estampar ¿no? como en otras entregas de la misma saga ¿de qué te ríes tanto hijo? ¿qué te hace tanta gracia? ¿qué quieres que te parta la nariz? pues nada ya os digo esto es ir el punch lock es ir a lo seguro ¿vale? le podéis hacer mil perrerías y si estáis haciendo speedrun os conviene cargarlos más rápido pero yo aquí no voy al speedrun yo voy a lo seguro voy a que no me tuesten más antes de bajar al ascensor este porque en el ascensor yo sé que van a caer vidas lo que pasa es que quiero que caigan las mínimas vidas posibles yo no tengo todavía la habilidad de pasarme este ascensor sin perder vidas o perdiendo pocas es que no me falta mucha práctica todavía para eso eso no nunca 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 le saltéis porque el barrigazo este de ballena voladora que tiene siempre tiene prioridad ¿veis por lo que os digo que es mejor hacer el self punch lock y que no os saquen ninguna puntería de estas? a ver y aquí pues podríamos haber venido bastante mejor pero bueno esto es lo que hay aquí este ascensor si lo queréis pasar perdiendo el mínimo de vidas hay que saberse el orden en que caen los enemigos y el momento cuando ¿cómo y por qué? o sea cuando te cargas a uno sale otro o en la primera oleada caen cuatro en la siguiente seis entra por una esquina el otro cae por el medio esto hay que saber si lo veis yo ahí no he sido lo bastante rápido tengo que ir a interceptar a ese antes para poderles hacer algo como esto para que den la mínima guerra posible mira 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 acaban de tocar la batería en la cara ya está y esto es por falta de práctica por no sabérselo porque si tú te sabes lo que van a hacer y cuándo van a salir esto no te pasa vaya si yo me sé que este tío tiene que caer de ahí me pongo en otro sitio pero como no me lo sé vaya pues venga están un poco están un poco on fire estos hoy para esta oleada que esta sí que me la sé más o menos que son los que vienen así vestidos de color oro es mejor este lado y es mejor que los pilles con la patada en salto ey King Iopa King Iopa King Iopa es un streamer que es el de los mejores jugando a esto que existen vale es that you King Iopa le hablo en inglés porque si no no me va a entender as you can see I'm not doing really well this is going to be a disaster I have been out of practice on 4 elevator and I'm not doing very well right now not really hey nice to have you here thanks for coming oh you can see I'm very very much out of practice on this 4 elevator nothing near as how good as you play this it's very nice for you to stop by I was just having a relaxing stream practicing I'm very far from the 1cc yet but if I don't throw one or two practice runs every once in a while hey there you go of course this ain't going to do any good nope I'm very much I'm very much I'm sorry I'm very much out of the way I'm just having go and and it's not a big I'm just having myself you know I'm a big you know at least I'm not going but that's what does Sorry, no puedo hablar y punchlock al mismo tiempo, mi cerebro no es suficiente para hacer eso. Sorry about that. Ahí veis el truco para los demás. Ya lo habéis visto. Se trata de enganchar al monigote este y hacerle los tres puñetazos y parar un microsegundo ahí porque entonces se le resetea a él su habilidad esta que... Sí, no, no, es que en modo manía como la máquina se le meta en la cabeza que te tiene, veis, que te tiene que pegar la torta te la va a pegar, o sea... El modo manía lo que es es, las tortas van a llegar seguro, da tú más tortas que la máquina, pero que sepas que las tortas te las vas a comer. Esto es así. Es lo que tiene. Pero como hay trucos así, estrategias que puedes sacar para explotarle a la máquina, como lo que le acabo de hacer a la badé de este, si te lo sabes y tienes un pelín de potra, pues en vez de caerte cuatro vidas ahí, te puede caer una o ninguna. Pero bueno, es que a mí las vidas me han caído en el ascensor, ya lo habéis visto. Esa manzana no la quería yo coger, pero bueno, eso es la vida, ¿no? Parece, mira, me estaba levantando la mano. No me levanten la mano, que vengo calentito ya. Esto, a ver, ya os digo, el punchlock es más aburrido que otra cosa, pero es que el gorderas este te la puede liar. Eso es arriesgado, siempre sabéis que saltarle a un Donovan de estos es arriesgado. Pero ya llega un punto, mira, mira, pegando las tortas para el lado que no es. Y ahora de aquí a un rato empezarán a salir kickboxers de estos de aquí, que yo no tengo nada de práctica contra los kickboxers y van a hacer conmigo lo que van a querer. Por cierto, me comentáis por el chat, porque antes no sé si lo he dicho, se oye bien, quiero decir, la proporción de la música con el volumen del juego, la voz y todo, ¿se oye bien? ¿Hay algo que se oiga demasiado bajo o demasiado alto? Porque esto me ayuda para luego compensarlo o ajustarlo. Venga, buen porrazo ahí en tu cara. De cara a las siguientes ediciones. Si estás todavía alrededor en Iopa, ¿es el sonido bien? ¿Me escuchas? ¿Es la música demasiado fuerte o mi voz demasiado baja? Si pudieras informarme de eso, sería bueno. Porque estoy usando un nuevo micrófono. ¿Sí? ¿Se oye bien? Estupendo. Bueno, I'm using a new microphone that I haven't tried on stream yet, so I have no idea. Bueno, pues estupendo. Gracias por comentármelo, porque así ya puedo dejar los settings, los parámetros igual que los he puesto para próximas emisiones. Y todo es estupendo, pues. Ahora viene el rato malo. Agárrense, abrochado los cinturones, que vienen curvas, ¿eh? Y el problema no es el kickboxer, es el García de la... Es que no quiero ponerme a faltar. A ver si le puedo volver a pillar en un punchlock a este. Porque va a ser la única manera. No. ¿Veis lo que os digo? Buah, estos tíos. Estos tíos. Que no, que no. Y ahora lo que pasa es que ¿veis lo que pasa? ¡Ostras! ¡Si se me ha activado este también! ¡Si se me ha activado este también! No, dejadme, dejadme, dejadme. Que se está poniendo esto muy malo. Se está poniendo esto muy malo. Aquí ya esto es a tumba abierta. ¿Eh? Sálvese el que pueda. Porque mirad la que se ha liado aquí, en cuestión de un minuto. ¡Ostras! A ver. A ver. Se me ha... Espera. Algo me ha pasado. Ah, se me había... Es que... Esa vida que he perdido ahí es porque no sé qué narices ha pasado con no sé qué ventana que me ha saltado aquí un pop-up otra vez. Y me han corrido a tortas porque estaba intentando cerrar la puñetera ventana del pop-up. Es que nada más me falta eso ya. Un día que tengas. Una partida que esté un poco bien. ¿Te pasa eso? Vamos. Te da un disgusto. Ahora, en cuanto pueda, os cuento algo sobre el jefe este, el Wayne. No, no. Tú, a ver. Esa patada te la voy a hacer comer. Este tío, que parece el jefe de... Es como el jefe de la primera pantalla. No tiene los mismos frames de vulnerabilidad. Fijaos, ni cuando se levanta, ni nada. ¿Veis? Mientras que el jefe de la primera pantalla Si lo tiene, este no A este lo puedes arrollar A ver, otra vez me está pasando Otra vez me está pasando lo del pop-up Y no puedo jugar Y cerrar ventanas a la vez Qué angustia, Dios mío Ahora aquí viene otro rato malísimo Con tres jets Que hay que cargárselos uno a uno si sabes cómo Porque como te salgan en pantalla los tres Aquí se te acaba la partida Y esto es así Y yo he perdido una vida y un poco más Por estar cerrando pop-ups Que vaya gracia y vaya ilusión A ver, os comento ahora Aquí hay que andar con mucho cuidado No vayáis a lo loco avanzando aquí Fijaos, ahora yo estoy aquí En esta parte de la pantalla Que fijaos que hay como tres placas de hierro Ahí en la parte superior Que se ve el mar Una placa de hierro a la izquierda Una placa en el centro Y otra a la derecha Que tiene un hacha allí, ¿no? Pues tenéis que avanzar Justo como para que se acabe de ver el hacha Vale, ahora Despacito Para sacar los jets uno en uno Ese Vamos a ver si con uno podemos Venga Va por el otro Nada, medio pasito Ahí está El segundo Pero veis Se ha esperado a pegarme El patillazo Cuando yo no podía reaccionar Ahora aquí me revienta Pero Lo grave es esto Que como os matan Os avanzan la pantalla Y sale toda la patuleya O sea No podéis dejar que os maten Es que no podéis dejar que os maten Porque mirad lo que os pasa Ahora os salen todos a la vez Y ya no Aquí, o sea Vais a perder vida Seguro otra vez Porque esto Lo grave de que os maten los jets Es eso De que os avanza la pantalla Cuando volvéis a salir Habéis visto como había que hacerlo Al menos os he enseñado Como lo teníais que hacer Para cuando lo intentéis Que os salga Si podéis Y ahí quien había Pero tú no llevas horas muerto ya Ostras chaval Pero que asco de pavo Es que al final Me tengo que poner a faltarle al respeto No lleva horas muerto El muñeco ese ya Pues esto Lo que habéis visto aquí No dejéis No dejéis Que un jet de estos Os mate Porque habéis visto La que os lía Es que no puede ser Tenéis que matarlos De uno en uno Es que si no No hay otra Es que no hay otra Os caen las vidas Os caen las vidas Y se os va a poner Por el sumidero Del retrete Y ya está Porque en que entonces Os salen 70 bichos a la vez Ahora aquí salen unos ninjas Un poco más adelante Tres ninjas Tú arreglas Hijo mío Que no estoy yo Lo bastante mosqueado Como para que vengas tú A pegarme la torta de rigor Ahora aquí muchísimo cuidado Porque salen los ninjas De tres en tres Un poco más adelante Empezaréis a oír Como un ninja Que pega saltos Pues mucho cuidado Empezar a hacer el especial Como loco Para pararlo Porque si no Se os tira encima Caéis adelante Salen dos ninjas más Y hay dos muy buenas Lo vais a empezar Mira Cuando asoma Que es por la ventana Ahí está Es lo que yo digo ¿Veis? Es lo propio Pito que os puede pasar Tener un ninja de estos aquí Con dos boteros Porque esto es lo que hay que hacer Es ir sacándolos De uno en uno No Hay que hacer un especial Para que los shurikens nos ven Y ahora tengo dos ninjas Empantallados Y el botero Botero Que no se mueren Y ya está Y aquí tenemos A toda la serie De los tres pequeños ninjas Y aquí se acaban las vidas Y aquí se acaba la partida también Ya está Hacen un gampang aquí Que vamos Es que no los podéis controlar Es que son O sea ¿Veis? Es que es imposible O sea Esto La manera de hacerlo Es sacándolos de uno en uno Para poder cargarse Los de uno en uno Porque es que no podéis El cerebro humano No llega A la velocidad Que esto necesita Y poco más A ver Poco más adelante He solido yo llegar Con el intento De One Credit Clear Empiezo con una vida Voy acumulando vidas Por puntos Y los ítems Que voy recogiendo Y me llego A ver El récord mío Es llegar al final De esta pantalla Cargarme al jefe Y empezar en la playa siguiente Hay una playa Llena de ninjas Y kickboxers Mi tope es ese He llegado un poquito menos De lo que suelo llegar En las mejores partidas Pero es que también Entre pop ups Que me han salido Y mil historias Tampoco ha ido demasiado bien Pero bueno Que esto es lo que es Esto es una ansia De partida Y ya está Esto no sé Cuál rato llevo yo aquí Una orilla más o menos llevo Y no sé si jugar Alguna otra cosa Podría Mira Se me ocurre Se me ocurre Que podría Ya que estamos en rollo Bitemaps Enseñar otro bitemap Pero este no Para esto voy a Voy a empezar a preparármelo A ver como lo hago Esto lo hago así Os pongo esto Mientras preparo Lo otro que os quiero enseñar Para aguantar esto Para que esto dure un ratillo más Y yo voy haciendo A ver Si consigo Lo que quiero hacer Esto no sé si lo habréis visto Es la primera vez Que lo voy a poner en stream A ver si me sale Estoy preparando Lo siguiente que os quiero enseñar A ver que tal A ver que tal Sale la cosa Podéis igual No sé si me estáis oyendo Los clics aquí de fondo Si se oyen los clics De la historia Que voy preparando Claro Os lo mostraré Tengo aquí Tenía yo una infusión Que me había hecho De manzanilla y menta Que se ha quedado más fría Le podría poner hielo Lo mismo iba a dar A ver si esto arranca No es que no lo tenía preparado Para otra ocasión Que os lo quiera Bueno claro Porque se me está ocurriendo Aquí Esto lo estoy sacando Me lo estoy sacando De la manga A ver lo que os puedo Lo que os quiero enseñar Esto ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? Aquí está A ver si consigo Que arranque Y consigo capturarlo También Y todas las cosas Que hay que hacer Pero si voy a poder Yo lo voy a intentar Porque Es un juego Que no he capturado Antes Lo voy a intentar A ver Estoy haciéndolo todo Aquí Algo loco A la que sale A ver si lo encuentro Esto debería ser A ver si se ve Ahí lo tenéis Uy espera Que tengo que ponérmelo De manera que yo pueda Ver el chat Mientras juego a esto Que si no No sé si esto lo conocéis Fire and Rage ¿Os suena? Es otro beat de map Bastante chulo Está disponible en Steam Que eso era lo que estaba haciendo Abriendo el Steam Básicamente Tarda dos horas Está chulo chulo Este también A ver Arcade Mode Si pues todo el Arcade Mode Hay práctica Training Mil historias Desbloqueables Tiene 200 millones Desbloqueables El juego este Voy a jugar Un rato No El How to Play Esto bueno Para que lo veáis vosotros Aquí sale la protagonista Gal Bueno hay tres jugadores Tres personajes Yo no voy a jugar con Gal Yo prefiero A Norris Que tiene una mala leche Que pa' qué Vamos a jugar en Hard No he desbloqueado Más dificultades Aquí en las dificultades Superiores hay que desbloquearlas Podéis incluir una ventana En la parte superior derecha Que salen los datos De Speedrun O sea El rato que lleváis jugando Y más cositas Que son desbloqueables Ya os digo Eh no Yo quiero empezar Una partida nueva Venga Wow wow Como veis A ver Hace días que no juego a esto Va A ver si me habituo yo Talca los controles Es muy chulo Este beat em up Eh Pero es que ya os digo Estoy volviéndome a habituar A los botones Después de un montón de días De no jugar a nada De beat em ups Eh Ahí está Buah Tenéis over kills Como veis ahí Un montón de combos Ataques en carrera Ataques en salto Remolinillos Especiales Y mil historias No me pegues por la espalda Que está muy feo Y un musicón Que tiene el juego este Que pa' que te cuento también Buah Que mal lo estoy haciendo Son muchos días De no jugar a esto también No le acierto a los bichos Ni queriéndole Ahora sí Un poco He cogido la manzana Sin querer ahí Uy Ya está Venga Que empaque hijo mío Ya está Ya está A ver Un momentillo Voy a pausar esto Que hay una cosa Que quiero hacer Esto Un segundo Eso Tengo ahí El indicadorcillo De los espectadores Y si me encuentro solo Pues hablar Aquí solo Igual la cosa no No es lo más entretenido Tampoco Pero bueno Ahora os veis Estos iconos Os permiten Que os pongáis Como una moto Para repartir Tortas Como pan A toda velocidad Y los enemigos A los que arrolláis De esta manera Dan bastantes más puntos Al vencerlos Y los puntos también Son importantes Por supuesto Para las vidas extra Pero También Porque son Los puntos que Cumuláis durante la partida Son la moneda Que usáis Para luego comprar Desbloqueables Y ahí está Aquí llegamos Estas transiciones De pantalla a pantalla Muy al estilo Final Fight De hecho Esto es estar al exterior Bajar A una especie de De sotanillo Y volver a salir Al exterior Es un homenaje ¿No? Digo yo Estoy inspirado En la primera pantalla De Final Fight De Capcom Ese cuchillo Ese cuchillo No podemos perderlo De vista Ahora después veréis Por qué Aquí veis Que parece haber Cierta disensión Entre los humanos Y los hombres Estos animales Que hay aquí Ese cuchillo Sobre todo No lo perdáis De vista Y no lo cojáis No lo vayáis A usar ahora Aquí ya no hay más remedio Que usar el especial Porque me está cayendo La del pulpo No lo estoy haciendo bien No lo estoy haciendo bien De todo bien Lo podría hacer mejor Ahora Ahora es cuando hay que Coger este cuchillo Ahora sí Ahí está ¿Y para qué? Pues fijaos El general Diger Este o como se llame Tiene Una rehén Si nos acercamos La matará La forma de salvar A la rehén Es esta No me Es tu O traidor O traidor O hala Fijaos como el general Tiene costumbre De quedarse En la línea En que yo no le pueda Pillar con mis ataques Ya lo hace Esto a costa Pero bueno Al final Hemos podido con él ¿Veis? Los enemies crushed Que son los que revientas Dan más puntos Que luego servirán Para comprar más desbloqueables Y más mejoras En la tienda del juego Que está en el menú De opciones principales Y al haber podido Salvar a la chica Se desbloquean Caminos distintos Si salváis rehénes Si tomáis diferentes caminos Entradas Salidas Puertas Que hay por el juego Diferentes acciones Modificarán El camino por el que paséis Y Y bueno Y las opciones Que el juego os dé Aquí Veis que Más justo que Sor 2 Bueno es que este juego Está mucho más trabajado Que Streets of Rage 2 O sea Es una maravilla técnica Muy rápido Los movimientos De los personajes Son fluidos Es muy recomendable Probarlo Yo tenía Mis reservas Antes de Hacerme con él Porque con tantos enemigos En pantalla Que revientan Y tantos golpes especiales Y tal Da la sensación De que te abrumas De que muchas cosas Están pasando en pantalla A la vez Pero una vez que te acostumbras Es un juego Que está Muy bien Hecho Y yo lo recomiendo ¿Vale? Me ha tumbado El gorrino este Ahí viene otra vez Ese no se cansa De darme a mi barrigazos Y golpes Pues toma hombre Ala Los gatos estos Tienen un especial defensivo Ahí está Que como no tengáis cuidado Os lo vais a comer Más de una vez La cuestión es Estos tíos hacen parries También Tenéis que tener cuidado Aquí hay bichos Para todos los gustos Qué importante Buenas somantas de torta Para que los bichos No se abrumen Porque salen Un montón Aquí hay una manzana escondida Que bastante falta me hacía Estos tíos Estaban ignorando Bastante Mis ataques Aquí Aquí hay una manzana O un pollo Esta vez Bueno Nos vendrá bien Ya os podéis imaginar De todas formas Por qué nos ponen Un pollo aquí Pues porque después Os va a venir un boss Está clarísimo A la venga Bueno Cachos ahí A ver No me peguéis Cuando estoy aquí Entendiéndome con el caballero Voy a tener tirado Por el pollo ya No No me ha dado tiempo Me han crujido De la forma más tonta Tanta y revienta Perder una vida aquí También es tonto Tontísimo Este juego Al menos lo que tiene Es que perderéis vidas Pero las ganaréis También por puntos Se van ganando Bastantes vidas Aquí viene el jefe Final de fase Y es Un peligro Vamos Hay que tener un cuidado De que no te ponga La mano encima Esto es pegado Oye Pero yo estoy O sea Yo estoy flipando O sea Yo estoy flipando Pegatinas Ahora mismo O sea No estoy ni en su línea No estoy ni en su vertical Y el pavo Me guantea Como le da La puñetera gana O sea Vamos a hacer trampas Directamente ¿O esto qué es? Trampa No, no, no O sea Que esto no Esto ya os digo yo Lo malo que tienen Estos juegos Es que A la que te pases Un par de días Sin practicarlos La máquina Te va a vacilar Como va a querer ¿Veis lo que os digo? Y ya está Y esto es así ¿Veis? Por la puntuación Os darán monedas Que podréis emplear En comprar mejoras En la tienda De Tengo acumuladas estas Después de haber comprado Ya cosas en otras ocasiones Y ya está Pues Ya está Lo quería enseñar y tal Después de haber jugado La partida Excess of Rage 2 Y esta otra Este trocito De Fire and Rage Yo lo voy a dejar aquí Dándolas gracias A los que os habéis pasado Y a los que lo veáis Luego en diferido Un placer Pasar este ratito Aquí retransmitiendo Después de muchos días Que no podía hacerlo Os emplazo a estar Atentos al Twitter Donde suelo avisar De los directos Con toda la antelación Que me resulta posible Para si queréis uniros En la próxima O proponer algún tema O podrías jugar a esto O tal Tenía ganas de traer También algún juego Estrategia Que he visto por ahí Que hay canales De Twitch Que también ponen Partidas de juegos Estrategias En plan explicando Como superarlo Y demás También tengo ganas De traer eso Pero será en otra ocasión De momento me despediré Dando de nuevo Como digo Las gracias Y bueno Y ya está No creo que tenga que No habrá mucho más Que pueda decir Sino agradeceros de nuevo El tiempo que habéis pasado aquí Para mí un placer Y nos veremos En la próxima ocasión Hasta la próxima Adiós